¡Era, güey! ¡Era, güey! ¿Vieron que estas le daban un pude directo? Saca el flash, güey. Estas gastan más la batería. ¡Ya no hay ajeno! Estas viendo el Facebook, güey. ¡Busquen los atorrosolas! ¡Los atorrosolas culidas! ¡No se pin, güey! para otras quejarlo solo, no? ya, 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 ya ¿por qué no vamos a probar con ese y darle pudo a ese? ah, bebé, si es un trompo, no? a ver, ponga, venga, dale unos cuartos y ponle esto de... coloquemos el mío y yo... ya, la boca le da cándenas y... hay que dejarlo no me hago, eh? no, si no, 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 no esté contra el theater liviano eee! no la voy, no la voy, de si está dentro está dentro, está dentro, con Lianza se lo voy a hacer solo con Lianza se loVoy A Saukelle, no vea si es, no lo vea tengo grabación acá